Evangelio de hoy, viernes 1 de noviembre de 2024. Primera lectura. Lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículos del 2 al 4 y del 9 al 14. Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente y tenía el sello de Dios vivo, y gritó con fuerte voz a los cuatro ángeles a quienes había encomendado causar daño a la tierra y al mar. No causéis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los marcados con el sello, ciento cuarenta y cuatro mil sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Después miré, y había una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y el cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritan con fuerte voz. La salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro vivientes, se postraron delante del trono, rostro en tierra, y adoraron a Dios diciendo, Amén, alabanza, gloria, sabiduría, vida, acción de gracias, honor, poder y fuerza, a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo, Esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí, Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió, Esos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Del Señor es la tierra, y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia al Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Queridos hermanos, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias.